Revelaron un polémico video del momento en que el exalcalde de Charlotte, Carolina del Norte, recibe 48 mil dólares en efectivo, además de boletos aéreos como soborno. Agentes encubiertos del FBI se hicieron pasar por empresarios inmobiliarios y le ofrecieron el dinero para que acelerara los permisos para empezar una serie de obras en construcción. El alcalde, tras recibir el dinero, fue arrestado y sentenciado a 44 meses en prisión. Esto pasó hace dos años, pero ahora fue que se dio a conocer el video en cuestión. Cada vez que la vida nos estremece inesperadamente, nos damos cita e investigamos para que tú estés bien informado. En Arrojo Vivo estamos conectados con nuestra comunidad, con sus necesidades y sus urgencias. A las 4, 3 Centro. Somos tu primer frente de información.